¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Ves a sonar el tango? El tango siempre llega, dice... Los que saben, en algún momento de la vida no llega. Vos estás en la edad justa de empezar a cantar tango. Olvidate. Solo me tengo que aprender las letras. Pero lo arreglamos con un atril. Claro, yo lo estoy arreglando con un atril, fíjate. Nancy, ¿cuándo te llegó a ti el tango? Ay, mirá. Crecí con el tango. Porque mi madre cultivaba el tango todo. Y no me hacía escuchar tango. Porque yo vengo de la época de Biletar Rivas, del Club del Clan y de acá a Disco Dromo Show, que me crié acá adentro. ¿Vos empezaste acá en televisión? Empecé acá en televisión en Disco Dromo Show. ¡Qué lindo! ¿Cuántos tenías ahí? Don Rubén Castillo. ¿Cuántos años tenías? No me preguntes los años. No, no, ¿cuántos años tenías? Es si le era un joven. Claro. ¿Cuántos años tenías ahí? Y acá empecé de 14 años. 14, 15 cumplí acá adentro de este canal. Con el programa de Mañán. Hugo Mañán, ¿te acordás? Bueno, ustedes no se van a acordar, son chiquitos. ¡Qué divino! Y de ahí no paraste más. Y de ahí comenzó tu carrera. Y fue mi vida. Yo crecí en los escenarios y estudié hasta que mi madre me ponía en regla. Estudiaron. Pero después Disco Dromo fue un boom impresionante. Qué tremendo. Maravilloso. Enrique. Salíamos de acá y éramos ídolos. Sí, sí, claro, obviamente. Claro. ¿Y a vos cuándo te llega ese hermoso instrumento que tenés ahí, el bandoneón y el tango? ¿Cuándo llega? Mirá, mirá. Claro. Por supuesto. Fue un deseo de mis padres. Me lo pusieron con cinco años arriba de la falda. Mirá, pero tocaba a tu padre, tocaba a alguien en la familia el bandoneón o no. No tocaba nada. Le gustaba la música, le gustaba el tango a ellos. Y el bandoneón a ellos. Pero yo no sabía. Con cinco años yo quería una pelota de fútbol. Era más grande cuando vio que vos con cinco años. Es que te debo confesar algo. Yo jugaba con ellos. Claro. No había quien me enseñara. Yo vivía en progreso en esa época. Hasta que un gran profesor de la comarca, que era un gran guitarrista y violinista, con cinta esa de poner el dedo cuando hace una herida, me marcaba los redondeles del bandoneón, mi padre, y compraron un método y me decía el do, el re. Y estuve como un año para aprender una escala. Es que dar la sensación debe ser un instrumento difícil de aprender a tocar, ¿no? Tenemos cuatro teclados. Yo si abro con esta nota, si abro con otra. Qué maravilla. Qué brutal. Qué maravilla. Vas tocando todos los botones y además abriendo, de acuerdo al movimiento, va creando el sonido. Son aerófonos. Aerófonos, sí, sí. O sea, este es más que la continuación de lo que fue la... Que es un instrumento alemán. Vamos a entender. Inventado por los alemanes para cubrir fiestas religiosas y no llevar un gran órgano. Porque puedes tocar lo que quieras. Sí, sí, es uno de esos instrumentos que te hace viajar. Ahora, aquel motivo de tus padres y de ponértelo como un juego y de que tocaras te lleva a hoy por hoy ser uno de los máximos exponentes del bandoneón a nivel mundial. Haber tocado, como nos decías recién, con Alberto Cortés, con Sabina. No, exponentes de bandoneón yo no me considero ni superior en nada. No, 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 pero no es lo que te consideres vos, sino lo que se considera a nivel mundial. Sí, lo que se considera. O sea, otra gente, obviamente. Porque ahí, felizmente, aunque es un instrumento difícil, tenemos excepcionales instrumentistas. Y acá en Uruguay, más que nada. Sí, sí. Pero te ha llevado, como te decía, a tocar con grandes figuras. Me ha llevado a lo que una persona... Le dije a una persona una vez hace mucho tiempo. Digo, mirá, porque yo he tocado otros instrumentos, yo el bandoneón en vivo, aquí en mi país natal, lo dejé de tocar con 19 años. Mirá. Nunca más toqué el bandoneón en vivo. Porque él tocó otros instrumentos. A mí todos me conocían, claro, en Bafodonza, como Camagüey, Grupo Maracalgo, Grupo Antillano, como bajista, como trompetista. Claro. Pero no como bandoneonista. Pero yo hacía los arreglos con él. ¿Con el bandoneón? Qué cosa increíble. Yo tenía todas las voces ahí. Qué maravilla. Enrique, ¿y cuántos años hace que no venías a nuestro país? No, no hace mucho, amor, me daría... Tres años. Vino en el 21. ¿Dónde estás viviendo ahora? Yo vivo en una ciudad que me... Adopto como hijo adoptivo ya definitivamente, que se llama Sanceloni. Ajá. De un lado tengo a 10 kilómetros el mar Mediterráneo y enfrente tengo el gran parque del Montseigne, cuya altitud máxima, que es el turó de Lomb, que es el turó, es decir, la elevación más grande de la montaña, son unos 2.000 metros. Ajá. Y es un lugar súper tranquilo. Los vecinos son mi familia. Claro. Una comunidad chica. Pueblo chico. Somos 15.000 habitantes. Y el actual alcalde, Raúl García, que se postula otra vez para la reelección, ha cometido el error de meterme en la lista de gobierno otra vez para... ¡Ay, te quiero ver! ¡Ay, te quiero ver! Y yo le dije bien claro, la parte económica no me interesa porque yo no voy a correr nunca. Lo que quiero es un coche de mi casa al ayuntamiento. Claro. Me queda 300 metros. Claro. Sí, sí. Está muy exigente, te diría. No, pero ya me he portado muy bien. Me he comprado un patinete eléctrico. ¡Ah! Es muy divertido el maestro. No, no, pero aparte tengo fotos en el patinete eléctrico. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y hablando de distinciones, ¿también fuiste nombrada Ciudadana Ilustre? Sí, la frutillita de la torta. Maravilla, maravilla. Cosa que me parece muy bien porque... Yo voy a decir algo que no sé si a Nancy le va a gustar. Yo acompañé a Nancy cuando se inauguró el monumento a Julio Sosa en Las Piedras. Mirá. Ella era una niña y yo era un niño. El varón del tango. Año 68. Año 68. Y luego nos vinimos a encontrar con los años y cada vez que me dicen, tenés que acompañar a Nancy, si bien es una mujer increíble en todos los aspectos, como artista, como compañera, como profesional, me hace poner nervioso. ¡Ah, qué no lo crees! Tiempo, maestro. Porque a ella le acompaña... Tiempo, maestro. No, no, pero es la verdad, porque ella siempre está rodeada por excelentes músicos. Y yo, de tango, no sé nada porque me dediqué al jazz, me dediqué a otras cosas y he perdido la mano. Claro. Yo voy a dar una sinfónica y va todo arreglado, pero... Nancy, si tenés que hablar de Enrique, ¿qué dirías? Y bueno, también nos conocimos muy... Niños. Muy niños, pero con Enrique después nos separamos porque yo llevé otro camino y seguía... Él ya tocaba en Tropical y todo eso y yo seguí con el tango. De esa época, Rubén Castillo fue el culpable porque me dijo, Nancy, este es tu género, este es tu estilo. Y me escuchó cantar folclor, hasta música pop. Tengo grabaciones de música pop. ¿Y de dónde sale la estrella rubia del tango? La estrella rubia del tango de algunos inconscientes que acompañaban a la peluquería a hacerme los retoquecitos. No, salió de los escenarios, no sé. Porque alguien me dijo, la rubia del tango y después le pusieron la estrella, cosa que acá no hay estrella. En este país no hay estrella, pero es lindo que te lo diga. Bueno, es un reconocimiento a tanto. Claro, es su personalidad. Es capaz, sí, no sé, pero es lindo. Cuéntanos del espectáculo que van a estar presentando en la sala Cita Rosa. El maestro, el maestro es el invitado. ¿Por qué me decís maestro? Porque es un maestro, yo lo considero así. Pero, no, digamos, está cumpliendo AUDE en sus 85 años. Eso es lo principal. Somos socios de toda la vida. Tenemos que nombrar a Sergio Navata, que es el impulsor de esta sociedad. Que se van a estar realizando diferentes actividades. Claro, exactamente. El festejo de la universidad. Pero nosotros nos presentamos para, digamos, acunar a todos los socios y todos los amigos que quieran ir. Aparte hay muchos eventos durante este año. Va a haber, ¿no? Y un día me llama Sergio, que tengo una relación desde que éramos compañero en el Conservatorio Universitario. Pero abriendo los fuegues que hay aquí, que son extraordinarios, ¿para qué me quiero? No. Bueno, pero es lindo recibirte. Esto va a ser el 26 de abril. A las 20 horas. Ticantel, como siempre, Ticantel y si no... ¿Y las boleterías también? La boletería anticipada, 450 pesos. Y el día del concierto, 550, creo que me dijo Sergio. Y después de la edición, por lo menos yo, intentaré besar y sacarme fotos con todas aquellas... Muy bien. Nos sacaremos, maestro. Bueno, ¿van a tocar algo o van a cantar algo? ¿Qué van a cantar? ¿Vos creés que después de esta charla podemos cantar? Sí, ¿cómo no van a poder? Un pedacito, aunque sea, maestro. Dale. Improviso. Dale. ¿En qué tomo? En la A. Lástima, bandoneón, mi corazón, mi corazón, su ronca maldición, maleva. Tu lágrima derrumbe y lleva Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tienes razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves, no ves la pena que me herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Y buscan un licor Que atura La curva que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Honest ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Bravo! ¡Egremeno! ¡Egrejente!